Allá donde haya un céntimo de euro, allí están los chicos del voleibol buscándolos. Para ello hoy tenemos aquí a Alejandro Cárdenas y Luis Manuel Coronilla. Alejandro, buenas tardes. Luis Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, decía yo que no solo estamos preparando en cuanto a lo deportivo en la cancha, sino también fuera, todo lo que es, podemos buscar un céntimo de euro, ¿no, Alejandro? Sí, llegamos ya para ese mano a tres buscando, desde que supimos que estábamos clasificados matemáticamente, llegamos buscando ese dinero que nos hace falta y que nos hemos visto a final de temporada sin él, debido a que es algo que tampoco nos esperábamos al principio de ella. ¿Firmamos una final textil santanderín a Utrera? Yo lo firmo ahora mismo, vamos. Al final eso quiere decir que los dos equipos hemos ascendido y qué alegría más grande, ¿no? Para todos los Utreranos y para mí sería una alegría más que doble, vamos. Igual de importantes son todas las donaciones, ¿no? Claro, al final esta aportación de Dani nos ha dado un gran empujón. Por supuesto. Pero al final nosotros estamos agradeciendo por igual a todo el que haya donado, incluso el que sea amigo nuestro con empresas que a lo mejor no han podido aportar, porque económicamente no están bien, pero nos han dicho que todo lo que puedan ayudar, aunque no sea económicamente, que le hablemos. Entonces, incluso el mismo hecho de nosotros preguntarle a unos amigos, decirnos eso, el perder tiempo en escucharnos, aunque sea, ya lo vamos a agradecer. Entonces, Luis más, se van a llevar a cabo otra serie de acciones, ¿no? Como rifas de camisetas y demás. Sí, ya hay un par de sorteos en activo, ahí en el Minibar se está sorteando la camiseta de Mato, del Burgo, y en el 13 estamos sorteando la de Fabián, del Paris Saint Germain. Bueno, yo tengo por aquí otra sorpresita, que la vamos a, hicimos a hacer partícipe a Pepe Castro, vicepresidente del Sevilla Fútbol Club, y bueno, pues la verdad es que no tardó ni un minuto en decir que podéis contar, bueno, está aquí con la camiseta del Sevilla Fútbol Club, de su marea, y la ven.